hola maribel plaza rivero de nuevo aquí en laurel televisión hoy siguiendo con el tema educación me gustaría hablar un poco que el aprendizaje y la enseñanza que realmente no son dos cosas que están separadas sino que están juntas porque yo he aprendido tanto de mis alumnos y de mis alumnas como ellos han aprendido de mí me han enseñado muchas veces a tener un talento que yo con el genio que tengo no 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 lo tengo y sin embargo ellos pues han sido pacientes han sido amables con mi discapacidad o con mí como es la palabra que hay ahora que no se puede decir menos valía no se puede decir discapacidad pues con mi reducción de mi movilidad los niños que he tenido que a lo mejor han sido los más inquietos en la clase los que han tenido menos ganas de aprender y sin embargo han sido los más amables los más serviciales maribel te puedo ayudar quiere que te lleve los libros necesitas algo entonces pues uno va aprendiendo de ese cariño y esa bondad que tienen los niños y y a la vez pues claro uno los niños también aprenden de uno como me dijo una vez una alumna dice marido es que tú eres mitad madre y mitad profesora porque a mí de algo otros compañeros que que tengo y que he tenido que hablaban y hablaban con con ese poderío esa tranquilidad de estar en silencio por favor y yo pues no está en mi genio y yo he dicho pero se cree que haya ya será posible por dios que es que yo ya no sé lo que voy a hacer con vosotros anda niño venga estate calle y toque mejor para ti entonces son maneras diferentes de bueno de uno enfocar lo que es la educación y por eso decía que yo era un poquito madre porque yo les hablaba de esa manera ha habido niños que a largo y niña a lo largo del tiempo que te han visto que han dicho mira el poco inglés que sé lo sé gracias a ti ha visto otro que han dicho ojo yo lo siento mucho que quiera aprender inglés que aprenda porque aquí vivimos en españa y todo el mundo tiene que hablar español entonces pues dentro de lo que es el tema de lo que es el tema de la educación hay una una gran variedad de de situaciones en las que uno intenta enseñar pero no solamente unos conocimientos académicos sino también unos conocimientos de la vida de la experiencia yo siempre he puesto mucho de ejemplo a mi madre porque quizás de mi vida mi madre ha sido la persona que ha tenido la mayor influencia ella siempre estaba con los con los refranes dime con quién ande y te diré quién eres quien se a buen árbol se arrima buena sombra de la cabeza de la cobija decía no te junte que el mar y yo si tú y a ti pues tú porque me tiene que decir esto y todo el mundo apaña desde día hasta que demuestra lo contrario entonces yo he estado en clase y ese con los refranes pues que sí que son muy populares pero también somos sabios siempre le he dicho a los niños a las niñas muchas cosas y que en cierto modo también pues no sé quizá aporta un granito de arena que ellos pues vayan aprendiendo un poquito más de la vida de conocerse de de aprender de compartir y en definitiva que la enseñanza no es solamente una vía de una dirección sino que dos direcciones yo enseño y aprendo a la vez y el que está aprendiendo a la vez que está enseñando no solamente al profesor la profesora sino a toda la comunidad educativa y a todos los compañeros y las compañeras que están allí y bueno yo no sé si yo voy a ser capaz de estar hablando de educación tantas veces haré lo que pueda así que la semana que viene nos vemos por aquí